Bueno pues aquí les traigo las mejoras para ese celular Dentro de las mejoras que se encuentran Aquí se muestra la versión del Filmwave Todos los datos, aquí mostramos la bandeja del desktop del celular Si giramos el celular se puede mostrar esto Se pueden ocultar todos los Width Gage Se desbloquea el teléfono pasando el dedo como lo miran aquí Aparece otro tipo de escritura Cambia la vista previa del reproductor de música Las fotografías se pueden mirar así como lo ven Cambia la versión de mapas de Ovi Los correos electrónicos se pueden visualizar como lo miran en la imagen Y pues bueno este es el menú, se agregan nuevos iconos y algunos mejores Se agregan, esto es muy importante, todo lo de oficina, Quick Quick Office